Así es, Julio, porque con el apoyo del gobierno de Japón se busca que las empresas guatemaltecas puedan mejorar por medio de planteamientos, de buenas prácticas de gestión y también de desarrollo. A través de la Dirección de Servicios Empresariales de la Cartera de Economía, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, se puso en marcha el proyecto de desarrollo de capacidades de facilitadores para el mejoramiento de la productividad y la calidad de la MIPIME Fase II. Con ello, a través de 15 facilitadores que están siendo preparados, se brindará esa experiencia aprendida a través del método de la 5S, que es una técnica de gestión japonesa. Básicamente es el tema de competitividad, ¿verdad? El que no mejore, el que no reciba un apoyo, una asistencia técnica así tan personalizada para mejorar procesos y productividad, va saliendo del mercado. Bueno, entonces yo creo que el principal reto es de la empresa, lo han recibido muy bien, creo que han entendido que esto mejora sus, los pequeños detalles que unen el gran engranaje de una empresa, mejora su competitividad. Hemos seleccionado 15 posibles docentes guatemaltecos, primeramente tanto en aula y también a través de visita a las empresas también que tienen interés de aprender o adquirir este conocimiento. Por el momento se atenderán proyectos de apoyo en Chiquimula, Quetzaltenango y Guatemala, sin embargo se espera extenderse a otros departamentos. Una de las cosas realmente más bonitas que a veces se puede dar en la vida es llegar a un nuevo país para conocer su cultura, sus lugares, lo lindo, ¿no? Pero por supuesto hay que entrar por una frontera. Exactamente, si tienes complicaciones legales va a ser muy difícil, Julio, también, entonces, porque son controles migratorios los que se tienen que hasta nuestro país los ha establecido. Así es, y hoy un ciudadano estadounidense no pudo ingresar, ya vamos a explicar y analizar el por qué. Así es, lo invitamos a seguir con nosotros, regresamos enseguida. Por favor, usted que está allí, no cambie porque nosotros somos a la medida.